Por la vida que Dios pudo, gracias de hoy por tu santo espíritu. Dígame que es mi hernero. Es mi hernero, mayor, a vida en tu desesperidad. Dígame que es mi hernero. Vamos a decirle, buscando. Buscando estoy la forma de decidir. Buscando estoy la forma de decidir. ¡Qué agradecimiento! 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 por la vida que me has dado y gracias Señor por tu santo en tu luz es un día de lo mayor habitar en tu presencia es mi alejo es mi alejo habitar en tu presencia y grito por tu amor ¡Gracias!